la búsqueda de los retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en japón encontrando artículos fuera de lo común artículos raros y si es posible comentar un poco sobre ellos explicar de dónde vienen y para qué servían así que no perdamos más tiempo y empecemos así que bienvenidos a una nueva búsqueda de los retro travisos empezamos fuertes empezamos poderosos no se me ve aquí ahora sí miren esto siempre he estado sufriendo buscando televisores para los juegos retro porque ya no hay antes estaban regalados acá recuerdo que en el año 2010 más o menos 2009 en una tienda tenían tantos de estos televisores que cada uno estaba 500 yenes es decir si tres dólares más o menos ahora este de acá está funcionando no lo pueden ver por los frames está en parpadeo pero está funcionando bastante bien y está 3.300 yenes así que yo lo veo bastante económico dentro de todo porque así no más no hay ahora si entramos a la primera tienda vamos a ver qué encontramos por acá hace tiempo no vengo a esta tienda pero siempre vengo al apartado de las cartas ya saben que está poqueguemo ahí hablo un poquito más y enseño un poquito más de mis adquisiciones y bueno desde hace un tiempo estoy detrás de las cartas de primera generación como la de ese mutuo ahí o ese dragón ahí de arriba miren recuerden este hobby off porque es un hobby off no es un hard off por eso hay tantas figuras tantos peluches en varios vídeos lo repetido aunque la gente siempre sigue preguntando pero está el hard off que son cosas de tecnología arroceras lustradoras lavadoras etcétera está el off house que son sillones vitrinas etcétera está el hobby off que es esto más que nada cositas coleccionables como figuras etcétera y el bug off que es una empresa aparte pero está más guiado a libros chicos me apareció ver un tierno conejito buscando entre las cosas bueno de japón puede pasar así que ignoremos el conejito y sigamos con nuestra búsqueda siempre destaco que me llama mucho la atención algunos artículos muy pequeñitos pero que suelen ser bastante costosos por ejemplo este gachapón de bardock o bardak pequeñito nada más 880 yenes con el impuesto es decir está al mismo precio que esta figura de tronc al mismo precio y estos de acá de dragon ball son aún peores 2.200 yenes 4.400 yenes y son pequeñitos pero ya saben que no importa mucho el tamaño sino la sabrosura que lleva ese está muy bonito el de vegeta pegándole a cel en su segunda transformación está muy bueno y miren esto qué es esto una fusión de vegeta con megaman pues primera vez que los veo tendré que buscar un poquito más de información sobre esto pero parecen estos juguetitos que te vienen en las piñatas y los dos son vegeta y tronc dos pares me parece muy pero que muy curioso este también a le falta una pierna al maestro rossi si no hubiera estado espectacular a 8 dólares estaba muy bien dice que muchos hablarán así que de una vez aviso de que fin de semana especial de toriyama-san me hubiera encantado viajar al lugar donde él nació y tal pero bueno no alcanza tanto el tiempo pero no lo descarto de repente para otros especiales a futuro hacerlo con muchísimo más detalle pero aún así va a estar increíble van a ver estamos en el apartado de los videojuegos vamos a ver si ha cambiado un poquito la situación este para interactuar en la playstation estaba guiado para los niños por eso tiene la cruz la equis el círculo el triángulo y el cuadrado pero enormes y viene justo con un juego dan pacman para la playstation y los que me están siguiendo por instagram han visto algunas historias que bueno ya terminé mi etapa de la sega saturn y de la dreamcast y ahora regresaba de la playstation y mi hijito también está jugando así que bueno yo creo que viene bien hace tiempo que no veí ese periférico y atrás mío miren que encontramos de la msx el space war simulacion simulacion pues no el space war simulacion no recordaba como decirlo es un disquete pero es de la msx ya saben de la sony tiene que venirse un especial de la msx también comprándola claro que sí en el año 2024 sería toda una proeza estas consolas la verdad cada vez aún más complicadas pc engine también vengo vendiendo flores del especial de pc engine hace tiempo y hasta ahorita no se viene game por favor ponte las pilas y muchachos este año terminamos todos los pendientes hasta de la playstation 3 imagínense o de la mega drive de la mega cd este juego de rango y medio nunca lo jugué la mega cd tenía un apartado visual bastante interesante sobre todo para las novelas visuales de aquella época un jueguito de las guerreras mágicas de sega saturn 2750 yenes poco menos de 20 dólares creo no era una serie de un anime que me gustaba y la presentación es diferente parece que viene con un manualito así un poquito más de más decente un poquito de dreamcast este sonic 10 es uno de los pocos juegos que siento que ha bajado un poquito su precio bueno también es que este también está pero se sentó un gemucín encima del juego también hoy día vamos a ponernos cultos vamos a enseñar un juego que ha marcado en cierta manera la historia de los puzles vamos a hablar un poquito de cremán cremán 2 o bueno el 1 también cremán cremán o también conocido como the neverhood en 1996 sacaron para pc un juego con técnicas de claymation lanzado por dreamworld studios se podría decir que es una pequeña obra de arte ya que cada cuadro de animación fue capturado imagen por imagen la técnica de claymation esa base de plastimación es decir a base de plastilina o arcilla como una especie de stop motion y aunque ustedes puedan considerar que se ve bastante infantil el juego es bastante complicado al punto que en ciertos niveles necesitas papel y lapicero para poderlos pasar the neverhood recibió muy buenas críticas pero no tuvo un pico de ventas y ya en 1997 1998 sacaron la segunda parte para la consola playstation de sony y si es la que estamos viendo ahora en este vídeo para muchos un juego infravalorado para otros uno incomprendido lo que sí es de que estoy juntando una serie de cinco títulos que en teoría la gente piensa que son excelentes juegos que pasaron a la historia sin mucho bombo ni platillo este se suma como el tercer juego faltan dos más y contaremos un poquito más desde the neverhood que hay bastante historia por contar ya que estamos hablando algunos juegos que han marcado cierta época y estamos curiosos la búsqueda de los retro pienso que tiene que ser eso vamos a hablar de este juego de la famicom que es la segunda vez que lo veo la primera vez fue hace un año y me ayudó a averiguar algo de él porque me pareció muy curioso y si es una fusión de un grupo musical con un videojuego que no siempre ha funcionado pero en este caso es curioso recuerdo que una vez hace muchos años emulé este jueguito para ver de qué trataba y más que nada es como una aventura gráfica de bajo presupuesto o mejor dicho hecho a la velocidad como una herramienta de marketing pero como mencioné live in the power ball de tm network sucede en 1999 en donde un satélite llamado coliseo detecta algunas armas nucleares que en teoría son los estadounidenses y los rusos para variar no y nuestro personaje tiene que llevar a la banda tm network a un concierto por la paz mundial si me preguntan a mí un juego bastante raro pero como yo soy un tipo jocoso jacarandoso y me gusta dar información la cabeza de este grupo el gran tetsuya komuro no pasa desapercibido es el encargado de la letra productor composición y toca el teclado en el grupo prácticamente hace todo ah y también canta los coros y se le reconoce post a este grupo como el productor de música japonesa más exitoso de la historia además de eso nuestro travieso de tetsuya casi va preso en el año 2008 por estafa se le encontró un amorío con una enfermera que cuidaba a su esposa entre muchas otras cosas más así que la paz mundial la verdad es que no buscaba ustedes conocen otro juego que esté tan ligado a un grupo de música me lo dejan en los comentarios unos travieso de verdad ni michael jackson se atrevió tanto salvando el mundo traviesones me ha llamado mucho la atención este power globe ya saben este accesorio futurista de la famicom de la primera famicom está en un estado respetable pero 22 mil yenes hace no mucho lo teníamos disponible en nervana punto club y lo vendimos a 100 dólares que vendría a ser unos 14 mil yenes algo así 16 mil yenes este está 22 mil pero sin caja sin nada o está subiendo mucho o nosotros perdimos y siempre me habían preguntado por los juegos de computadora y acá hay unos cuantos el maiden de 1996 hay algunos que son muy fanáticos de esto y justo desde los años 90 seguro que vamos a ver muchos sims acá por ejemplo sim city el 4 3300 yenes este es poco más del 2000 no yo creo se necesita una pente un 4 muchachos acá yo creo que si la mayoría puede ya ya no se pueden estar quejando ya de que su computadora no da hoy el empire air tremenda carota hermano esto pesa 550 yenes de capcom y uy ya vi uno ahora sí ahorita hablamos de ti permíteme un ratito que el master buster ha hecho su aparición donde estás hace un rato lo he visto aquí está age of vampires 2 da con carers si no me equivoco este con carers es la primera expansión que salió para e iso vampires 2 es decir primero está el age of vampires el primero de todos que se llamaba la race of rom después el age of vampires normal de ace of king creo que era y después este que es la primera expansión da con carers acá agregaron bastantes cositas ese fue creo que el que jugué más yo si no me equivoco metieron también este a los mayas aztecas a los coreanos y cambiaron una que otra cosita 2200 yenes la verdad tendría que llamar a mi amigo tuber saludos para él para hacerme una computadora a medida para meterle sabrosura a estos juegos yo creo que podría ser un buen proyecto no y armar la computadora pero con partes de sonda yang que les parece un proyecto para este 2024 déjenme en los comentarios si les gustaría esa idea y de paso vemos cuánto gastaría porque algunas piezas por más de que sean antiguas ahora no sé si estarán más buscadas acá ni idea pero qué bonitos recuerdos y acá es muy nicho no lo compran traviesos y bueno para que no se quede sin mención este también es un juego muy parecido a ace of vampires si no me equivoco también este aquí está rick goodman este rick goodman estuvo metido en el desarrollo de diseño del primer ace of vampires y después le rompieron la mano así como como ojalá alguna marca quiera romperme a mí la mano y promocionarse acá y se pasó pues para inglés estudios que la distribuidora fue sierra acá y desarrollaron este empire era pero que no tuvo tanto éxito no pero igual curioso y recuerdo que cuando era niño siempre me moría por este tipo de juegos rpgs de computadora que tenían los japoneses miren este arte comparen esto que es netamente japonés por ejemplo con la obra maestra del age of vampires es decir obviamente llegué a jugar age of vampires llegué a jugar mucho junto con starcraft y me parece una obra exquisita pero a un niño que no sabe de nada ves a estos señores y ves a estos traviesos visualmente claro el anime te jala así que siempre quise jugarlos hasta ahorita no lo hago la ley en of heroes se llama este jueguito de acá parece interesantón bueno déjenme en los comentarios si hacemos ese reto de la computadora la más serra cuando me preguntan si aún se encuentran cosas que vale la pena en la zona ya en los videojuegos digo depende si quieres encontrar los juegos clásicos o los juegos básicos mejor dicho sí por ejemplo un super mario galaxy 2 un juego que si estás queriendo tener cositas de la wii pues tienes que tenerlo sí o sí está 110 yenes es decir está menos de un dólar si lo abrimos pues sí es el manual el papel de registro está todo la verdad y aparentemente es decir está un poquito tocadito por unas manos humanas pero yo creo que podría estar funcional de pcp igual algún juego de bleach si lo abrimos si tiene su manual de ds así que está un poquito más complicado más que nada todo lo que vas a encontrar son juegos educativos dedicados a la escritura de en kanji o de recetas de cocina porque no pero esto de 110 yenes si vas al apartado de ds ya puedes encontrar bastantes cosas de 500 yenes es decir unos tres dólares ahí sí la mayoría de juegos pero la plataforma que tiene más que ofrecer tranquilamente playstation 2 devil my cry kingdom hertz encima te quedó corto el kingdom hertz el kingdom hertz 2 te acabaste los tres te sientes muy japonés ya el primo del orochi y está quieres algo largo no tiene familia un final fantasy 10 listo todos a 110 así que depende no depende si estás buscando cosas muy rebuscadas no pero juegos clásicos todavía así la última vez que viene a esta tienda vi a estos traviesos acá siguen aquí pero me llamó la atención parece que son unas figuritas de bandai de digimon 6.600 yenes y están de todos los niños elegidos no si los ocho son no creo que no falta nadie están sueltos eso sí no es que vengan con una cajita por ahí escondidas el diseño está bonito de los personajes tendría que averiguar de qué años son en realidad pero está bastante curioso y acá los divas que no quiero entrar mucho porque le quiero dedicar pues un vídeo con más cariño con más amor tiendita nueva miren esto siempre vemos especiales o dvds de naruto dragon ball one piece etcétera pero aquí está a quién ha visto este anime si no me equivoco de los 70 salgo así a la flor de versalles no o lady 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 oscar ahí está ya me acordé sí lady oscar que le decía en algunos países también pues acá está el volumen 1 y volumen 2 no sé cuántos volumen son la verdad pero curioso primera vez 880 yenes unos 5 larucos y aquí el de naruto de borutos y nunca y nada no porque le hacen así al hijo estamos en el segundo piso ya y he encontrado este chico que pasó que esa cartita no está acá abajo esta me parece muy bonita ya saben que mi esposa la mujer con rostro ahora es muy fanática de sailor moon y yo creo que está este tipo de cartas con este arte como de retrato me parece me parece muy bonito 1650 yenes poco más de 10 dólares y creo que es el set de las cinco cartas es decir de las cinco sailor principales no ahora hay otros no que esta vez está muy bonito pero este lo veo más artístico no sé este también miren está con su ropa de yo creo que este yo creo que este le va a gustar más a ella no estoy seguro uff complicado llévale todo gemu ya pues entonces dona pues hermano también suelta un poquito convierte en miembro a partir de poquito más de un dólar vídeos privados ahora sorteos una locura porque por si todos están bonitos la verdad pero ahí me voy a decidir y como siempre digo traviesos cada tienda depende del dueño que tenga y por ejemplo esta de acá es la primera vez que veo tanto hot wheels con precios bastante elevados yo la verdad no conozco mucho de hot wheels en japón o al menos por donde yo vivo no hay como que una cultura tanto de hot wheels más son de los carros los tomica estos de acá de esto sí que he aprendido un poquito pero de los hot wheels no tanto pero aquí tenemos de 39.600 yenes es un datsun sabroso sabroso aquí el speed fleet 16.500 yenes hay sus cositas en hot wheels me dejan en los comentarios si están interesados y investigo sobre unas tiendas en japón que si tienen mucho material de hot wheels sobre todo hot wheels japonés de igual manera dejan en los comentarios si tienen algo que aportar y bueno otra vez hasta acá el vídeo de hoy espero que hayan descubierto una que otra cosita junto conmigo por aquí es un vídeo recomendado que tienen que ver después de éste sí o sí no me fallen o recomienden el canal a alguien que piensen que le pueda gustar muchísimas gracias travieso nos vemos el fin de semana y portense bonito a